¡Aaah! ¡Se murió! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Qué tienes? No sé qué pasó. ¿Cómo estás? No sé. Fíjate que estaba llorando, pero no sé por qué estaba llorando. ¿No sabes por qué? No. Es que pasé y escuché unos gritos. ¿Y eso? No sé. ¿Está dormido o qué? No, tal borracho el vato. ¿Qué tienes? ¡Snoopy! ¡No, no, espérate! ¡Snoopy! ¡Ya me acordé! ¡Se murió! ¡Ay! ¡No! Sí, mira. Fíjate. Está muerto, mira. Oye, pero... ¿A poco sí? A ver. ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡El regalito! ¡Está muriendo! ¡Como que se murió el regalito! Mira, bien muerto. ¡Pongo! A ver, mira. ¡Haz la cara! Si le pego fuerte, si está muerto, no se mueve. No se mueve. Se movió. Pobrecito. No, dame dinero. Fíjate que Jazmín le dio 3 mil pesos porque estaba muerto y yo estaba... ¿Quién? ¿Tú? ¿Estabas muerto? O sea, no. Yo estaba muerto de la pena porque Jazmín... ¡Ah! ¡Ah! Pero era por él. Pero... Oye, ¿de qué murió? Murió de parto. ¡Ay! ¿Me crees menso? ¿Me crees tonto? ¿Me crees? ¿Qué o qué? No, pues sí te creo, pero murió de parto. ¡Eh! No, no, tampoco. Morió de parto, lo partió. Si no es mujer. Lo partió un tren y nada más que ya lo pegamos y le cosimos y todo y quedó igualito. Ah, pero ¿puedo ver la cicatriz? No, 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 no. Déjalo. Es la cesárea que tenía desde hace mucho tiempo. ¡Ah! ¿Te ayudo? Con eso me ayudas. Mira, regalito. ¿Cuánto quieres? No sé, unos 600 mil pesos. Mira. Te voy a dar un consejo. ¡Ah! ¡Qué suelto! ¡No! Espérate, ¿pa' qué me escape todo? ¡Un consejo nada más! Pero si le dieron 3 mil Jazmín a él. ¿Cómo que le dio 3 mil a él? ¡Si está muerto! No, no, cuando estaba vivo. Mira. Con un consejo lo vas a solucionar todo. No, dame dinero. Mira. Haz oración. Ya con eso. ¿Con eso? ¡Quiero dinero, papá! ¡Villete! ¡Ay, ay! ¡Ándale! ¿Y qué? ¿Para qué quieres tanto dinero? ¡Para enterrarlo! ¡Con 200 lo entierras! No, pues si lo voy a aventar al río como quiera. ¿Eh? ¡Mira! ¡Dame dinero! ¡10 pesos! ¡Ay, se te cayeron! ¡10 pesos! ¡Síguelos! ¿Sí? ¡Ahorita! 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Qué suelto, vato? ¿Quieres más o qué? Pues es lo que vale. ¿Cómo que vale 10 pesos? Bueno, mira. Ya sé, ya sé, ya sé. Espérame tantito. Voy a conseguir con la raza dinero. Ahorita vengo. Órale, pues. Ándale, pues. ¿Cuánto? 600 mil. Órale, pues. Ya, párate, ya. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Nomás nos dio 10. ¡Ah, regalito también! ¿Qué pasó? Me lo estoy llevando. ¿Quieres que te ayude? ¡No, ya! ¡Ah! ¡Ah! Ve y consigue dinero, hombre. Es lo que voy a hacer. Voy con las fans, pero vine a ver si no te... Bueno, ya ves. Bueno, ándale. Ya voy otra vez. Ya, párate, hombre. Ni que fuera tanto. ¡Muchachas! ¡Quiero que regalito también te... ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Se le cayó la cabeza! Yo... ¡No! 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 Agarra. Ya, pobrecito. ¡Ay! ¡Ayúdame! Se le cayó la cabeza. Nomás le quedaron los hombros y el agujerito. ¡Ah! El cuello ahí. Regalito, si tú te lo estás llevando, ¿por qué me lo das a mí? Era luchador. Le estoy dando la última luchita. Bueno. Ya, déjame, voy. Ya, párate, vámonos. Necesito dinero. ¿Cuánto te dio? ¡Listo! ¿Qué onda? Nomás le dio 10 pesos y los aventó. ¿10 pesos? Con eso no alcanzamos nada. Claro que no. Invítame una hamburguesa. Yo te invito. Mira, Jazmín, lo que quiero decirte es que el muerto era Snoopy. No. Y el vivo regalito. No, 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 no. Te equivocas. Yo pasé por aquí y el que estaba muerto era regalito y Snoopy estaba vivo. No, 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 no. Yo acabo de salir y vi a Snoopy muerto y a regalito vivo. ¡No! Te estás equivocando. Yo pasé con los ojos abiertotes. Me topé a Snoopy y el que estaba muerto era regalito. Pues sí, pero yo le di 10 pesos a regalito porque regalito era el vivo y Snoopy el muerto. ¿10 pesos? Pues que codo eres. Mira, vamos para allá. Déjame decirte. Yo le di 3 mil pesos. ¡Ay! ¡Ay! Mira, déjame decirte que... Espérame, espérame, espérame. Niña. ¿Qué? Los dos están muertos. No, 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 no. Los dos no. No, mira. Este era el vivo y ese era el muerto. Te equivocas. Cuídame el micrófono. A ver. El vivo... Venteme acá. A ver. ¿Quién era el vivo? Para ti. El vivo era este. ¿Y el muerto? Era este. No, 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 no. Mira, cuídamelo tantito. Sí, claro. Para mí, el muerto era este, este, este. ¿Y el vivo? Y el vivo, este, este, este. Estás equivocado, ninja. ¿Por qué? Te voy a explicar otra vez. El muerto era el regalito. A ver. El muerto, el muerto, el muerto. ¿Y el vivo? El vivo era. El vivo, el vivo, el vivo. Vivo, vivo. Ay. A ver. Déjame, déjame ver si escuché bien. A ver. A ver. Entonces, para ti, este era el muerto y este el vivo. ¿Sabes qué? Pero para mí... Oye, me está pegando la pierna. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Y este no se mueve, también está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. ¿Sabes qué? Ya, ya está haciendo un pujido, le hace, ah, ah, ah. Ya. No hay que investigar quién está muerto y quién está vivo. Pero yo daría mil pesos al que esté vivo. Ay, qué poquito, mira. Yo le doy diez mil pesos al que esté vivo en este momento. Tú, ninja, diez mil. Le pido cinco a Isla y cinco millos ya son diez. Pues, ¿sabes qué? Yo doy treinta mil pesos al que esté vivo. Treinta. Mira, en este momento yo doy cincuenta y mi carro. ¿Cincuenta? Para que se lo lleve. Yo, sí, ya está vivo. Ay, no le gusta que los no están vivos, ¿verdad? Regresenme los tres mil pesos, son para la leche y los pañales. ¡Qué bárbaros!